Hola, soy Clara y a partir de ahora voy a sustituir a Valerio en la presentación de Enfoque Animal. Hoy nos hemos venido al Mercado de Sanam, de Antón Martín, para presentar un restaurante pequeñito, pero bien chulo. Estamos aquí en el restaurante Botanic con Nacho, que nos va a contar un poco cómo surgió la idea, hace cuánto tiempo que llevan aquí, qué tipo de comida manejan. He visto que tiene una Coca-Cola ecológica que me ha dejado probar, que está maravillosa. También hay vinos ecológicos, así que nada. Cuéntanos un poquito cómo surgió la idea, cómo se te ocurrió montar un restaurante aquí, en este sitio tan chiquitito, tan acogedor. Bueno, lo primero de todo, estamos dentro del Mercado de Antón Martín. Mercado de Sanam, de Antón Martín. No confundir, por favor, con el Mercado de San Antón, etc. Es Mercado de Antón Martín, en la primera planta. El restaurante, efectivamente, se llama Botanic y tenemos un concepto que es, bueno, comida toda, totalmente vegana, no hay nada de procedencia animal. Y nos encanta muchísimo el concepto del crudo, es decir, de respetar la materia prima lo máximo posible. No toda la carta que tenemos es cruda, pero sí un 70, un 80% de ella. Utilizamos distintas técnicas, como muy variadas, ¿no? Tenemos, por un lado, la deshidratación. Tenemos dos deshidratadoras ahí dentro que nos permiten cocinar a baja temperatura todo aquello que nosotros estamos haciendo desde panes, ¿no? Hacemos unos crackers crudos, es decir, cocinos por debajo de los 41 grados durante 17 horas de semillas de girasol y lino. Tenemos, por otro lado, utilizamos bastante la fermentación. ¿Y cuál es lo positivo de toda la comida cruda y vegana, de hacer la deshidratación? ¿Qué nos aporta más que no sea tipo cocinado? O sea, ¿cuál es el beneficio? Bueno, todo tiene ventajas e inconvenientes, ¿eh? Es decir, una comida cocinada, si es en torno a vegetales, va a ser tremendamente digestiva. El crudo sería, pues, en función también de cómo lo hagamos, podemos tener también algún problema derivado de esto, ¿no? Si abusamos de frutos secos, si abusamos de semillas, etcétera, vamos a tener digestiones más pesadas. ¿Cuál es el beneficio del crudo? Bueno, que dejamos los nutrientes totalmente intactos. A la hora de experimentar un plato de cocina cruda puede ser tremendamente gourmet, porque se potencian un montón los sabores, etcétera, y además se respeta muchísimo la materia prima. Además, he visto que los platos que tenéis no son como muy típicos, ¿no? O sea, me has hablado de una hamburguesa que me ha vuelto loca. O sea, cuéntame lo de la hamburguesa, por favor, porque es que es para venir a comerla todos los días. Y tenemos dos tipos de hamburguesas. Tenemos una hamburguesa más convencional, cocinada, etcétera. Bueno, es una hamburguesa hecha de mijo, con remolacha, cocinada, eso sí, en una olla de titanio. Por otro lado, tenemos unas hamburguesas crudiveganas, que es un plato que además no es mío, es receta de una muy buena amiga, buenísima, que tiene un blog que se llama Kijimunas Kitchen, su nombre es Consol Rodríguez, que es una persona a la cual yo adoro, y he aprendido una barbaridad con ella. Y, bueno, son tres hamburguesitas, las hemos llamado hamburguesas vivas, cocinadas, lo mismo, a 41 grados durante cuatro horas. Son de remolacha y zanahoria, aderezadas con distintas especias y amalgamadas con lino, que es una semilla mucilaginosa, que al final se parece bastante al huevo y nos permite darle forma, ¿verdad? Entonces, las metemos a 41 grados en la deshidratadora y las deshidratamos cuatro horas. Las acompañamos con un poquito de hojita verde, con un aliño de mostaza y sirope de ágave y una salsa de tomate crudo hecha por nosotros. Y un cracker, lo mismo, crudo y vegano, cocinado también a 41 grados durante 17 horas, en este caso. ¿Y podríamos ver algo así de lo que hacéis en la cocina, algo chiquitito? Venga, vamos para adentro. Pues estamos aquí en la cocina, que veis que tiene un montón de cositas, hay arroz, hay verduras, esto es el búlgur, ¿no? Cebollita, entonces nos vas a contar un poco con todo esto que tienes aquí, cuál sería uno de los platos que podrías preparar. Hoy lo que tenemos de menú, tenemos de primero, tendríamos esta crema, es una crema de calabaza. Y tiene una particularidad, y es que está cocinada en esta olla, que es maravillosa. Es una olla con siete recubrimientos de titanio, como te he contado antes, que además me permite cocinar a bajas temperaturas. Yo ahora mismo la tengo a 85 grados. Y luego tenemos dos opciones de segundo. Tenemos un arroz integral, cocinado también en esta olla de titanio, que va acompañado de estas calivadas de verduras que tenéis aquí, cocinadas al horno, son distintas verduras, ¿vale? Merenjena, pimientos, etcétera, cocinaditos al horno. Y esa sería una opción, que va acompañada además de una salsa de piquillo, ¿eh? Debajo. Y luego, por otro lado, tenemos un tabulé de bulgur. El bulgur es sémola de trigo, que, bueno, digamos que tenía un valor nutricional un poquito más alto al del couscous. Y con él hemos hecho un plato más frío, ¿no? Que sería un tabulé. Con todo y con eso, pues si alguien nos pidiese hoy una opción cruda y vegana, como pasa a veces, ¿no? De, oye, mira, yo soy crudo y vegano y quiero comer algo más crudo y tal, pues le pondríamos a lo mejor de primero una ensalada, de segundo unos espaguetis de calabacín o las hamburguesas vivas, ¿eh? Los espaguetis de calabacín lo que hacemos es espiralizar calabacín. Es decir, los sacamos hechotiras y lo acompañamos de algún tipo de salsa cruda también, como por ejemplo esta salsa de tomate, que es cruda y vegana. Sí que me has contado que cada día cambiáis el menú. O sea, que cada día que vengáis aquí vais a tener una cosa distinta, ¿no? Nunca os vais a aburrir, ¿no? Cada día es distinto. ¿De dónde te vienen tantas ideas y tan buenas? Bueno, pues de darle vueltas, de mirar libros, ¿no? La cosa del menú es tener... Solamente repetimos menú. O sea, tenemos siempre, durante todos los días del mes, tenemos un menú distinto. Y, bueno, cambiamos un poquito. Repetimos a veces los viernes, que solemos hacer algo, pues a lo mejor un poco más especial, ¿no? Como es un día fuerte que viene un montón de gente y tal, ahí solemos hacer algo más especial. Entonces, un menú típico de los viernes podría ser unos rollitos vietnamitas, hechos con papel de arroz y con una salsa de cacahuete, que está súper rico. Y luego tenemos también, para esos días, las hamburguesitas de nuestra amiga Consol. Otros viernes, pues damos a lo mejor lasaña crudivegana, que es un nuevo plato, que hemos incluido en la carta, que está súper rico, etc. Bueno, este es el primer plato del menú de hoy, que es crema de calabaza. Pero yo quiero que Nacho nos cuente por qué tanto detallito. O sea, ¿cuál es la importancia de que tenga su pimentón, sus hierbitas, su aceite? Bueno, a mí lo primero es que me encanta que las cosas sean un poco fotogénicas, ¿no? Que estén bien presentadas, que esto no sea un toma, te tira un calabacín por ahí y te lo comes. No, que sea que, pues bueno, la importancia de presentar un poquito bien las cosas. La crema, como hemos dicho, está cocinando ya de titanio, está súper rica. El detalle del pimentón, además de, pues bueno, ornamental, etc., es que además marida de lujo con esta crema. Entonces, es un pimentón ahumado, etc., cuando nos lo estamos comiendo, pues va a tener unos detalles al pimentón de la vera y tal, que es fantástico. Y luego la pamplina es una hoja que me encanta, es una hoja que crece, pues a mí me encantan las flores y tal, por eso yo creo el nombre de Botanic, ¿no? Y es una hoja que crece cerca de los manantiales, en terrenos de humedad, etc. Y que además, pues además de ser ornamental, tiene un saborcito agrio que también es fantástico, ¿verdad? Entonces, pues esa es un poco la cosa. Y luego aceite de oliva, virgen extra, por supuesto, y la cremita para el comensal. Chicos, perdonad que os moleste, que os pille aquí en mitad de la comida. Contadme un poquito, ¿cómo habéis conocido este restaurante? ¿Sois veganos, no sois veganos? ¿Por qué venir a comer a un vegano? Bueno, este restaurante es mi restaurante favorito de Madrid, ¿vale? Porque no solo es vegano el Botanic, sino porque es súper saludable. Porque yo llevo siendo vegana ya bastantes años, pero además, sobre todo por la conciencia animal, por supuesto, porque los animales no son ingredientes, no son comidas. Es como si te tienes que comer un cacho de madera, no es tu alimento. Pero vamos un poquito más allá y además nos preocupamos porque la comida que comemos, pues también sea saludable, porque luego también hay muchos restaurantes veganos, pues que tienen mucha soja, tienen productos que tampoco son sostenibles con el medio ambiente, no son buenos para nuestro cuerpo. Entonces, esto me encanta, me encanta la comida vegana, me encantan los vegetales, me encantan los colores y este es uno de los mejores sitios que hay, el Botanic. Pues muchas gracias, os dejamos que sigáis comiendo aquí, que os hemos pillado así un poquito a salto de mata. Bueno, Nacho, cuéntanos este plato que has sacado aquí, ¿qué es exactamente? ¿Tiene una pintaza? Este es uno de los, este plato lo teníamos antes como un pincho y lo hemos reconvertido a plato. Entonces son pimientos rellenos de quinoa, ajo y champiñón. Va con una salsita de pimiento y además unos pimientitos deshidratados encima, con una territa de pistacho, un poquito de eneldo, etc. Están súper ricos, ¿eh? Este es un plato que antes de empezar una alimentación más consciente, etc., yo mi plato favorito eran los pimientos rellenos de bacalao, entonces lo que he hecho ha sido veganizarlo y meterle este relleno que está súper rico también. Tiene una pinta de la salsa y fijaos la presentación, o sea, no es un restaurante en el que te ponen la comida vegana y ya está, sino lo que más me llama la atención son los detallitos, el que es un tipo de comida que tiene arte, o sea, es una comida con arte, que te dan ganas de comerte el plato solamente por cómo te entra por los ojos. Bueno, cuidando hasta el más mínimo detalle. Ahora os vamos a enseñar, porque no solamente aquí todo es comer, ¿eh? O sea, también hay bebida y hay bebida ecológica. Ya tenemos la comida aquí, que vamos a empezar a comer dentro de nada, pero quiero que toméis detalle de esto. Coca-Cola ecológica, ¿vale? Yo la he probado. Sabe prácticamente igual que la Coca-Cola, solo que encima no lleva tantos azúcares, sino que lleva cosas naturales. Veo aquí que lleva agua carba anotada, azúcar de agricultura ecológica, edulcorante, ¿vale? Pero es una Coca-Cola mucho más sana que la Coca-Cola normal. Además, nos han sacado agua, que parece agua... Es agua filtrada, del filtro que ha estado hablando antes Nacho, que quita tantas bacterias y hongos y todo tipo de químicos. La salud está en el agua. Y un vino biológico, ecológico y vegano, además. O sea, vamos, nos vamos a poner aquí... No os imagináis. Así que nada, con esto acabamos la sección de hoy, ¿vale? Vamos a comer esto que está súper rico y en la próxima nos vemos y os contaremos más cosillas. ¡Hasta luego!